hola amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tiempo de no subir un vídeo miren estamos estrenando casita gracias a dios y este es mi nuevo carro hoy hay fiesta aquí en mi casa fíjense pues en mi nueva casa gracias a dios y me voy a estar dando jardín poco a poco tenemos decoraciones pero les quiero mostrar algo especial bueno aquí en este nuevo lugar que vivo tengo ya mi propio game room y estamos bien pero vaya lo especial que quiero mostrarles bueno por cierto ya tengo un año casi vivir acá así que no me sigo todavía instalando el puesto para jamás que miren qué bonito pero el día de hoy bueno yo cumpleaños el lunes 24 pero mi hija me decoró para mi cumpleaños es lo que quiero mostrarles miren aquí tengo arcade tenemos de todos juegos allí y me ha decorado así miren qué bonito es digno de un gamer como pueden ver aquí tenemos piscina en esta nueva casita y de ahí vamos a estar esperando los amigos para que disfrutemos vamos a hacer una carnita asada y miren figuras de mario por todos lados miren eso es lo bonito que los hijos lo amen a uno está lista la piscina y muchachos y eso es todo bien chulada bueno ahí adentro está más decorado pero como ahí sigue cocinando la gente no no quiero no quiero enfocarlos ahí por respeto hay que hay de todo compraste así miren los perritos como tengo perritos los mordieron estas son las cosas mejores que tengo tengo esta arcade pues tengo una de mortocomba adentro y tengo otra arcade multifuegos adentro pero esta es mi favorita porque la compré bien barata 170, no 150 fue y las monitores si le golpea a un niño o algo no se daña y esta es mi favorita y esta es la figura de megaman que me regaló nintendo amigo cositas ahí ya estamos espero les guste este vídeo y hasta la próxima chao